En el plano sea P el conjunto de todos los puntos del plano de la forma 3,I y S el conjunto de todos los puntos del plano de la forma X,2 Entonces el único punto común de P y S es Entonces vamos a hacer un plano para tratar de ubicarnos Todos los puntos que tengan coordenadas 3,I Entonces en X es 3, 1, 2, 3 Y en Y es cualquiera 3,1, 3,2, 3,1000 Entonces está a lo largo de todo el eje Y, ¿cierto? Todos los 3, algo nos sirven Y todos estos puntos son los 3, algo Enseguida tenemos los puntos de la forma X,2 Es decir, la coordenada Y es igual a 2 Acá, 2 Y la coordenada de X puede ser cualquiera Puede ser menos 5, menos 1000, un millón, etc Entonces tenemos acá todos los puntos que son Una de cualquier coordenada de X,2 Que son todos estos, ¿ya? Y entonces el único punto en común sería ese puntito Que es el 3,2 ¿Ya? Al tener la idea correcta es la P ¿Ya? Al tener la idea correcta es la P